Hola, bienvenidos a Nación Deportiva. Hoy queremos discutir un enfoque sobre lo que ha sido el arranque de Zapriza y Alajuelense. ¿Cuánta culpa tienen Luis Diego Arnaez y Vladimir Quesada del mal arranque de la Liga y Zapriza respectivamente? Este es su servidor José Pablo Alfaro junto a Daniel Jiménez, periodistas de la sección Puro Deporte de la Nación, lo analizamos. Daniel, empecemos con Zapriza. ¿Qué se podría decir de este arranque tibio de los morados? José, un saludo para usted y para todos los amigos de Nación.com. Considero que el detalle pasa por dos vertientes. Una, la afición y otra, la dirigencia. ¿Por qué sacó un poco a Vladimir de esto? Porque evidentemente la afición no tiene paciencia con el caso de Vladimir, perdió la semifinal y la final en casa, es un golpe que el zapricismo no supera así de fácil. Y el tema de la dirigencia, no contrató, digo no contrató porque el caso de Suhander son promesas, ¿verdad? No contrató jugadores consolidados. Exactamente, Jonathan Martínez porque está lesionado y Auri David que lo intentan vender, que es defensa central cuando es lateral derecho. Una cosa es que sea lateral derecho y en ocasiones especiales pueda ser defensor central. Otra es que ahora nos digan que, y le intenten vender, no a la prensa, sí a la afición que es defensor central. Ahora, jugando de abogado del diablo, ¿a usted no le parece que el cerrar mucho después que el resto de equipos hace que Zapriza entre en desventaja? Y el herediano en este caso, estamos analizando. Sí, digamos, herediano y Zapriza fueron los últimos equipos en terminar el campeonato. ¿Eso podría influir o no? Sí, sí influye, pero también yo recuerdo es que es un tema discurso también, ¿verdad? Por eso a veces los encargados de los diferentes clubes tienen que estar muy pendientes de lo que dicen. Pensarlo muy bien, porque se le vendió un discurso a la afición a la prensa de que no se contrataba porque se mantiene la gran base del plantel. Lo cierto es que el plantel no carbura. Yo tengo una percepción, yo creo que evidentemente el tema físico, el cerrar después de últimos, en contraparte de equipos que han tenido más tiempo para regular las cargas, afecta a herediano y afecta a Zapriza, que son los últimos dos equipos en terminar, eso está claro. Ahora, ¿cómo podría equilibrar Zapriza y herediano? Con la calidad de sus jugadores, porque tienen más figuras, porque tienen hombres de más peso que la mayoría de rivales que van a enfrentar en el campeonato. Pero creo que Vladimir se ha equivocado en cosas muy puntuales, pero también siento que el equipo está muy limitado en cuanto a plantel. ¿Verdad? Es decir, ¿quién es el desequilibrio de Zapriza? ¿Bolaños? ¿Y quién más? Hoy el desequilibrio de Zapriza es Cristian Bolaños. Se puede decir en una segunda línea Randa Leal, pero no lo pudo utilizar porque está lesionado. ¿Y quién más? Porque Angulo y Mariano Torres son futbolistas para darle posesión de balón al equipo. Pero ese jugador dispuesto a romper libretos cerrados, como lo hizo Bolaños ante Carmelita, no lo tiene, me atrevo a decir que prácticamente no lo tiene. Su Ander Zúñiga puede dar eso, pero usted lo acaba de decir muy bien, es una promesa. Y consolidados, Randa Leal venía o estaba en proceso de consolidarse en el certamen anterior cuando se lesiona y ahora hay que esperar a ver cuándo regresa. Entonces, ¿tiene tanta culpa Vladimir como lo está viendo la afición? Tiene un porcentaje de culpa. Yo creo que tiene un porcentaje de culpa porque es el que hace las alineaciones, el que hace los cambios, la lectura de partido. Pero la responsabilidad no se le puede achacar solo a Vladimir, sino a la gerencia deportiva y a la dirigencia que no reforzaron el equipo. Yo creo que se confía del equipo que tenía cuando ya no le alcanzó en el último semestre. Tal vez a Evaristo diría, es que solo faltan retoques porque al final llegamos a una final. Pero si se analiza la manera en que se pierde la final. ¿Y cómo se llegó? ¿Se acuerda que se pierda la semifinal? Entonces, sí, evidentemente queda como la duda. Y ahora viene la liga con Luis Diego Arnaez, que no termina. La liga igual que Zapriza y Herediano, es decir, termina antes, que se refuerza con jugadores de peso, aunque Alvarado todavía no ha debutado. Y con otros que la verdad pintaban muy bien cuando hicieron las contrataciones, como Anthony López. ¿Cuánta culpa tiene Arnaez de lo que está pasando con la liga? José, ahí sí le veo más culpa a Luis Diego Arnaez que a Vladimir. Sé que nos estamos entrando ahora en Alajolense, observando con detenimiento el partido del sábado contra San Carlos, los cambios mal, el sacar agarrido. No entiendo cómo no se aprende, ¿verdad? De que no, al menos en circunstancias así, deja el equipo completamente en dos, partido en dos, sin equilibrio, los que atacan y los que defienden. Eso es lo que más dudas me deja a mí de la liga de Arnaez. Yo desde el torneo pasado no veo que Arnaez haya logrado ese equilibrio para ser un equipo que pueda aprovechar todas sus armas en ataque, porque las tiene, se las dieron, pero que a veces no parezca tan desequilibrado atrás, ¿verdad? El equipo a veces parece perdido y le cuesta una cantidad replegarse cuando lo atacan. Entonces, a veces uno piensa que a Arnaez le falta lectura de partido. Sí, y también yo creo que preparación, preparación previa al enfrentar a un rival. Estuvo al rival. Sí, porque a veces, y yo creo que hay que agradecerle a Arnaez porque ha instruido al aficionado de que tres delanteros no significa ser ofensivo. Y eso ha costado mucho. Y yo creo que él lo hace para mal, ¿verdad? Obviamente, para mal de él y para mal de los aficionados. Pero el jugar con tres delanteros no significa que sos el más ofensivo del mundo. Y no solo eso, es decir, juega con tres delanteros, pero al final se ve obligado a sacar en distintos momentos del partido a los delanteros de su hábitat natural. Si usted saca a McDonald's para convertirlo en media punta, para que colabore, al final lo saca de donde es efectivo. Si tira a Rojas Rojas por un costado, lo saca de donde es efectivo, con tal de usar tres. Me parece que tal vez no ha atinado a Arnaez ahí. Y cuando ha querido cambiar y el equipo se ve con la presión de ir a proponer, es donde más le cuesta. Totalmente. Y ojo, porque el problema de la liga me parece bien ahí. La liga empieza ganando los partidos, no tiene tanto problema. Pero si el rival logra replegarse, mantener el arco en cero, la liga se desespera, va al frente y deja espacios y después le cuesta una barbaridad remontar. Entonces, como que se volvió muy predecible en la liga, ya se sabe a lo que va a jugar y es ahí donde recae la culpa de Arnaez. Así es, yo creo que de no sacar a Arnaez un resultado positivo contra Limón, el Limón, que Limón va de líder, que lo veo dificilísimo, estaríamos haciendo tronación deportiva de lo que le dejó Arnaez a la liga. De lo que dejó Arnaez a la liga. Sí, pero bueno, es parte de una apuesta que en algún momento se podría considerar hasta arriesgada. Traer a un técnico que no era consolidado porque venía de dirigir en segunda y que no le estaba yendo bien. Y que por tres partidos buenos lo dejaron. Y apostar por él, ¿verdad? Esa es una apuesta. Con esto cerramos Nación Deportiva.